¿A cuál tú así dirías? Mejor con lo beso Que te consigas guácala No, pues le conviene, güey, le conviene Pues es el rey feo Siempre, siempre le hacemos Es el rey feo, carayño Y mira Mira, le estás haciendo un paro Si dices yo, pues me las quedo yo, güey ¡Ay, siempre le hacemos! ¡Sí, güey, 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 güey! Ché, con la tortilla Ché, güey Ché, güey, güey, güey No tenemos un atruendo Pero estamos en la escena Solo hacemos mucho ruido Y cantamos con la banda Un ruido sucio, un ruido sucio Un ruido sucio, un ruido sucio Un ruido sucio, un ruido sucio Protestamos los derechos Que la gente nos reclama Un ruido que hacemos Y la vista en nuestra espalda Un ruido sucio, un ruido sucio 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 ¡Ruido sucio! ¡Ruido sucio! ¡Ruido sucio! ¡Ruido sucio!